Hola a todos, soy Daniel Rodríguez y esto es Gadgets. ¿Cómo están pasando su semana? Espero que fantástico. Bueno, pues comencemos ya porque hay muchas noticias. Motorola acaba de mostrar en la India su nuevo dispositivo, pero no es un celular o una tablet, es una TV. Motorola TV llegará con versiones de 32 y 65 pulgadas, Dolby Vision, HDR10 y Android 9.0 Pie. Será la nueva apuesta de la compañía para adentrarse al mercado de las Smart TV. Contará con una memoria RAM de 2.25 GB y hasta 16 GB de almacenamiento. Y según sus dimensiones, la resolución llegará de 180 y hasta 4K. Motorola se suma a otros como Xiaomi y OnePlus para salir de su zona de confort de smartphones y optar por llevar sus características a las Smart TVs. Es hora de dar la obra de forma inteligente. El Samsung Galaxy Watch Active 2 ya está disponible en algunos sectores del mercado y es considerado el mejor para los teléfonos Android. Este AirMath Watch llega en un momento donde los relojes inteligentes no terminan de despuntar y las compañías no hacen por interesarse en apostar a tal tecnología, por lo que a Samsung le viene de maravilla. El Samsung Galaxy Watch Active 2 viene con un diseño redondo, algo simple, elegante y estético, con paneles de 40 y 45 milímetros que logran un borde bastante reducido. Su compatibilidad con Android y iOS es una grata noticia, pero no todo puede ser miel sobre hojuelas. Su oferta de software se ve reducida por la necesidad de usar la Galaxy X-Store, que tiene poca utilidad y está mal adaptada para el dispositivo. Una batería que puede llegar a los dos días, dependiendo del uso que se le dé, y un almacenamiento interno de apenas 4 GB también son su punto quebradizo para este terminal. Sin embargo, las prestaciones extra que ofrecerá serán perfectas para cualquier amante de la tecnología. Los terminales más nuevos de la serie K de LG llegarán a México. Me refiero al K50S y K40S. Con estos terminales, LG planea mantener la batalla por ser imponente en el mercado de la gama media. El K50S cuenta con triple cámara, un sensor principal de 13 megapíxeles, un ultra gran angular de 5 y uno de profundidad de 2, además de una batería de 4000 miliamperios y una RAM de 3 GB. Su hermano pequeño, el K40S, tiene algunas diferencias. Cuenta solo con dos cámaras, la principal de 13 megapíxeles y un gran angular de 5. Su batería se ve disminuida a 3500 miliamperios y su memoria RAM será de solo 2 GB. Sin embargo, ambos terminales cuentan con chipset MediaTek Helio P22 y 32 GB de almacenamiento expandible mediante microSD. Fortnite ha hecho la morición. Bueno, murió durante unas horas, que parecieron días. ¿O eso fueron? Lo siento, sin Fortnite no sabía ni en qué día estábamos. Todo esto por su evento de El Final, que marcó el fin del capítulo 1. Esto pasó el domingo 13 de octubre, que quienes entraron a la hora específica del final de la temporada 10 pudieron apreciar cómo una lluvia de meteoritos eliminó el mapa del juego y apareció un agujero negro en el centro. Fue una larga semana, las ciudades se paralizaron, los streams de Twitch, Mixer, Facebook Games y todas las demás se quedaron vacías. Los jugadores lloraban su pérdida. Bueno, su pérdida del tiempo, porque los chismes no se hicieron esperar. Las dudas abarrotaron las redes. ¿Acaso Fortnite había dejado de existir? ¿Qué pasaría con todos los objetos que tantas personas compraron? ¿Habría una expansión para su juego base también? Todas estas dudas se disiparon y Fortnite aún sigue. ¡Yay! El capítulo 2 llega para quedarse y trae novedades al juego, que bien le hacían falta. Un nuevo mapa, lanchas, la posibilidad de cargar a los moribundos, entre muchas cosas más. Y para su juego base, un juego jefe final y nuevas armas míticas. Solo eso. Así que aún hay competidores que derrotar y streams que ver por un largo tiempo. ¡Eso es todo por hoy en Gatches! Espero les haya gustado toda la información que les traje. Y no olviden descubrir toda esta información y mucho más aquí en Acropolis Multimedio. ¡Hasta luego! ¡Eso! Gracias por ver el video.